Pues bueno gente, estamos aquí en Agarillo, me habéis dicho Varios de vosotros me habéis dicho que grabar una partida de Agarillo ¿Vale? Voy a grabar una partidita de Agarillo A ver que tal va Os digo que se me da todavía un poquito mal Ya que no... Ya que no suelo jugar mucho Dios, es que cabrón esa comida 2 Ya que no suelo jugar mucho Agarillo Pero, pero, pero bueno, hostia pedazo tío Ahí arriba Eh, eh Oh No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver Bolitas, 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 bolitas Necesito bolitas Necesito bolitas Venga, 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 venga Aquí hay mucha, aquí hay mucha Para mí, para mí, para mí Vale, vale, hemos pillado un respawn bueno de bolitas A ver si puedo comerme todo esto Ahora que estoy aquí solo, tranquilito De momento Uff A ver, ya no es ponernos en el ranking Pero por lo menos a ver si podemos aguantar Aguantar un cierto tiempo aquí Ostras, cuantas bolitas, tío Ostras, cuantas bolitas Este es mi sitio, este es mi sitio, este es mi sitio Aquí me voy a hacer grande Aquí me voy a hacer grande Vale, 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 vale Ostras, he llegado al límite De arriba, vale Vamos por aquí Tranquilamente Eh, me lleno, me lleno Me lo como, me lo como Tómalo, me lo comí Tómalo, me lo comí Vale, vale, me he comido Me he comido, me he comido Vale, vale, vale Eso me da la vida, eso me da la vida Fuaa, cuanta gente Fuaa O sea, cuanta gente Cuanto Mira, mira este, mira este Me lo puedo comer, me lo puedo comer Me lo puedo comer, me lo puedo comer Me lo puedo comer, me lo puedo comer Me lo puedo comer Lo que pasa es que corren más que yo, tío Es una putada Pero, pero muy grande ¿Y este qué? No me lo puedo comer Oh, qué cagada he hecho Más grande Vale, 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 vale Bueno, bueno De momento Vamos bien, vamos bien, eh Vamos bien Vamos en buen Bueno, todavía ni he rozado el ranking Y mira que A ver, no soy gigante Pero, hostia Soy Bastante grande Y ahora van a venir a por mí Porque estoy creciendo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Venid a por mí Venid a por mí Digo, venid conmigo Venid con papi Venid con papi Venid aquí Venid conmigo Este como se junten Me come Como se junten Me come Vamos, vamos, vamos Joder, macho No va a venir 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 Aquí tengo Unos cuantos Para comerme Oh, what the fuck What the fuck Oh, sí, comédelo No, tío Va muy lento Este tío Va muy lento Va muy, muy, muy Lento Ah, me gusta mucho llegar A comerme a la gente Bueno, bueno Vamos despacito Eh, 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 eh Francia Francia Es roja que yo Estamos ahí Más o menos Igualado Igualado Yo voy a irme Por aquí A coger más bolitas De estas Crecer un poquito más Uf, por aquí Por aquí hay muchas Por aquí hay muchas Eso es tan pequeño Que no me merece Ni la pena Tío Uf Por aquí hay unos rosa Hostia Esos dos Hostias esos dos Estoy llegando al final Del mapa este Tengo que escaparme De aquí Como sea Eh, 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 eh Vale, 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 vale Vamos por aquí Hay pequeñitos Lo que pasa es que ahora Se camuflan al lado De los grandes Como aquel Que no me ha dado Si quiere me come Es que no me quiero separar No me quiero separar Porque luego sé lo que pasa Las veces que me ha pasado eso Iba bien Y luego me he separado Y al final Me han terminado comiendo Pero bueno A ver si podemos comer Un poquito más de bolitas Por aquí Este es grande, eh Cabrón Oye, oye, tío Hay mucha gente grande Vamos por aquí abajo A ver Estos dos Estos dos Estos dos Va a ser muchos pinchos De estos Arqueosos A ver, a ver A ver, para arriba A ver, para arriba A ver si podemos Ponernos Aunque sea en el Número 10 del ranking Ya, con eso Ya me bastaría Ya Aquí hay uno Aquí hay uno Va, me la juego Va, por culo Ahí hay otro Ahí hay otro Me lo puedo comer Me lo puedo comer Vale, vale Aquí ahora Cuando viene Lo complicado Porque La gente aquí Se empieza ya A juntar O viene siendo Grande Y entonces No puede ser Pero toda esta bolita Voy a intentar Jóermela A ver si se juntan ya No sé cuánto habrá que esperar Para que se junten En verdad O se junta Cuando esto quiere Cuando le da la gana Que no lo sé No lo tengo ni idea Uuuuh Porque te he dicho yo Que me comen Hostia puta tú Hostia tú Hostia Júntate Júntate Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Vale, vale Vale, vale Vale, vale What the fuck What the fuck Fuck you Ese estaba Vale Se lo han comido Porque estaba De los primeros Digo Como puede ser De los primeros Están pequeños Bueno Aquí hay muchas bolitas Vamos a comer A comer bolitas Joder macho A ver si Tengo la oportunidad De comerme a alguien Y me hago más grande Por ejemplo A este El porci Por Odio este Funky Funky Que opuesto va El séptimo Séptimo Fía el doble de grande Que yo Madre mía Vamos a comer bolitas Esto es un poquito De paciencia El juego este En paciencia Tío Lo que estoy viendo Lo que sigue Están apareciendo Es un montón De bolitas Yo siempre he jugado No hay casi bolitas Apenas Venga 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 Esto era el mío No me va a dejar 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 Vamos a ver Aquí hay un montón Hay un montón De gente Hay un montón De gente Si lanzo Me lo como Pero El Fox US Me comerá a mí Así que No es plan Vamos a ir por aquí A ver lo que vemos No No voy a caer No voy a caer La trampa De los pinchos Eso lo primero Se ve lo que era Y he caído Una vez que otra Pero porque no sabía No sabía lo que era Va 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 Pero corre más Corre más Vamos Me lo como Me lo como Me lo como Uff Hostia tú Vamos Ya está Así que fácil Que si me parto en dos No sé yo Si me va a dar Para comerme a estos Tío Tengo ni tea No tengo ni tea Hay uno Se me hace quedando Está ahí al acecho ¿Sabes? Hum 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 Italia 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 Vamos Italia más o menos Como yo De grande Vamos a ver Si así podemos Hostia puta Hum Hum Que voy Tim No Tim No 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 Pero por qué no me lo como, por qué no me lo como Que claro, al ser tan lento Es complicado Vale, vale, me he comido uno Mira, mira, van a venir a por mí Van a venir a por mí El fujugo ese Mira, mira, me veo encerrado Me veo encerrado No, me mataron Pues bueno chicos, ya esta es la partida que he echado Volveré a echar otra próximamente Y nada, espero que os haya gustado Si ha sido así, like, suscribirse Y nos vemos en la próxima Hasta luego